Yo que fui del amor Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojasos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza de los ruejos Perdona las tarjetas que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz, en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más, ay junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez En silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después ¡Gracias! ¡Gracias! Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz, en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más, ay junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez En silencio dirás una plegaria de amor Y por Dios, olvídame después